Bien teniente, si me cuentan entonces el trabajo que realizaron ahí en Vicente Pérez Rosales. Mediante el requerimiento del Ministro Público, equipo de peritos en laboratorio de criminalística de carabineros se constituyen en calle Vicente Pérez Rosales, número 140, debido al incendio que consumió la totalidad de un inmueble de dos niveles de edificación de material ligero, del que habría resultado una persona de sexo femenino lesionada con riesgo vital al momento en el hospital base de Puerto Montt. Se realiza un trabajo científico en el interior del sitio del suceso, logrando establecer y acotar un área de origen de la que se levantan diversas muestras inorgánicas asociadas al hecho investigado, ya manteniendo una hipótesis que podría ser atribuible la causa de este incendio a una falla eléctrica, lo cual debe ser corroborado efectivamente con los resultados del laboratorio y de las evidencias levantadas, sí manteniendo cierta dificultad en relación a los elementos encontrados en el interior, ya que era un domicilio, que se destinaba al almacenamiento de elementos, mucho consumo de alcohol en el interior y no se puede precisar cuántas personas habitaban este domicilio. Bien, respecto a la mujer que sale auxiliada por bomberos, ¿qué se sabe de ahí? Ella, por sus propios medios, habría logrado llegar hasta una de las puertas, siendo divisada por personal de bomberos quienes realizan las maniobras inmediatamente de ingreso forzado, logrando extraerla del interior y brindándole los primeros auxilios, si no estaríamos ya lamentando una tragedia inmediata. Gracias. Gracias.